Bueno, en este caso de lo que voy a hablar es de saumar. ¿Qué significa saumar? Saumar significa, en este caso, yo lo voy a hacer con lavanda, con lavanda que corté hace dos días. Saumar significa hacer un pequeño atadito e ir quemando y con el humo que se va esparciendo, por ejemplo, dentro del hogar, lo que se va logrando es la limpieza energética. Ahora, uno puede saumar con yuyos o plantas que uno mismo junta, o simplemente puede ir a una botánica o a una santería, como le decimos acá en Argentina, y comprar ya las plantitas o el ramito que sirve para saumar. En este caso es lavanda. ¿Por qué yo tengo esto? Porque me mudo acá al lado y voy a limpiar energéticamente antes de mudarme el lugar. Entonces, hace dos días corté esto. Para mí es muy importante no solo hacer esto de manera mecánica, o sea, me consigo esto, que puede ser un... Yo uso lavanda, pero pueden ser muchos yuyos, ¿no? Y voy mecánicamente, lo prendo fuego y el humo lo esparzo. ¿Sirve o no sirve? Sirve. Pero yo lo pienso de una manera un poquito más profunda, más elaborada, que si ustedes escuchan la explicación, yo creo que les va a servir. Primero, yo mismo corto las ramitas. O sea, si yo voy a trabajar, por ejemplo, haciendo un baño, ¿no? Y utilizo pétalos de flores, utilizo romero, utilizo salvia, yo voy y corto con mis manos las hojas. Cuando voy a cortar las hojas, en este caso lo hice con la lavanda, pido permiso a la planta o pido permiso a la pachamama o a la madre tierra, como te guste. Pedir permiso mentalmente e intentar no hacer daño a la planta, porque muchas veces yo he visto que personas que necesitan para sanar o para sahumar o para hacerse alguna infusión, para curarse el cuerpo, necesitan un ramito de una planta, destrozan la planta. Entonces vos ya estás adquiriendo el ramito con el que vas a hacer el trabajo espiritual de una manera violenta, estás arrancando. Entonces hay que cortar de tal manera, no lastimar a la planta. Una vez que vos tenés esto, habría que esperar que se seque un poquito. Y en el momento de hacer el ritual de limpieza, que puede ser que lo filme para que se vea como es, que es algo muy simple, es muy importante antes entrar en un estado de conciencia o de gracia, un estado positivo de amor. ¿Y cómo se puede hacer eso? Se puede hacer mediante alguna meditación, alguna visualización. Entonces uno entra en un estado donde se siente conectado a todo. Por supuesto que se puede invocar a las deidades de las cuales uno es devoto, a las energías, a tus guías, a los ángeles, a los arcángeles, según la creencia de cada uno. Porque cada uno de nosotros tenemos creencias distintas. Entonces yo recurriré a mis guías que me ayudan en mi trabajo de sanación. Entonces es muy importante sintonizar a través de una meditación y conectar mentalmente con los guías. Eso se puede hacer de muchas formas. En el momento de empezar el trabajo, decirse cosas positivas a uno mismo. Si de pronto vos vas a sahumar, no a vos mismo ni a una persona, sino a un hogar, lo que vos te tenés que repetir mentalmente es que limpias de mala energía el lugar, que sacas toda la mala vibración, cualquier trabajo de brujería, cualquier energía que bloquea la circulación de buena vibra. A todo esto, mientras sahumás, yo soy de la opinión de que tiene que correr mucho aire y entrar mucha luz. O sea, ventanas abiertas, puertas abiertas, que corra la corriente de aire, así cambia las energías, cambia los olores del lugar. Entonces, sahumando lo que hacemos es quitar los bloqueos energéticos y quitar la energía de la persona que anteriormente vivió ahí, y que uno no conoce la historia, uno no sabe si la persona ha tenido muy buena vibración, ha sido una persona luminosa o ha sido una persona que en apariencia parecía muy amable y después era una persona que se ha manejado en esa vivienda con mucho odio, con mucho enojo, con mucho resentimiento. Entonces, esas energías pueden quedar. Ni hablar si la persona era practicante de algún tipo de magia negra o fue o es víctima de alguna magia negra. Y hacer una limpieza sahumando del lugar me parece algo simple, algo efectivo. Entonces, mentalmente vos tenés que repetirte que limpias, que sacas toda entidad, toda energía, toda brujería, toda mala vibración, toda energía que pertenezca a la gente que anteriormente habitó el lugar. Entonces, vas habitación por habitación y esto tiene que ser hecho con fe. Porque la magia, la limpieza y la sanación requieren la fe. La fe te da como cierta autoridad. Vos tenés que actuar con fe. No se puede hacer la limpieza dudando o con miedo. Y si resulta, y si no resulta, y si hay muertos, y si esto y si lo otro, no. Hágalo con seguridad. Para mí es fundamental. Ahora, algunas otras cosas que se pueden hacer. Bueno, cuando finaliza el trabajo me parece que es importante agradecer. Y algunas cosas adicionales que se pueden hacer para la limpieza de un hogar. Puede ser el tuyo, al que te vas a mudar, como lo voy a hacer yo dentro de poco. Que me voy al lado para llevar toda la parte de grabaciones y todo eso. Lo voy a trasladar al lado. A la casa que está al lado, que la renté. Sea que vos te vas a un lugar nuevo o querés renovar tu hogar. Algunos tips. Por ejemplo, crear un clima cuando vos haces esto. Crear un clima significa ponerte música de mantras o alguna música de tipo espiritual. En alguna frecuencia de limpieza, en alguna frecuencia de desbloqueo. O buscate un video que repitan un mantra durante una hora y que esa música corra. Y ese sonido va limpiando, va armonizando el lugar. Es muy importante la ventilación. Si vos querés poner inciensos mientras haces esto, lo podés hacer. Si vos querés poner una vela o dejar una vela, lo podés hacer. Si vos querés generar un pequeño altar de culto, porque vos tenés una deidad, una religión, una creencia. Cualquiera sea, ¿no? Hecate, la Pombashira, Buda, Cristo, Cristo cósmico. Lo que a vos te conecte espiritualmente, podés crear un espacio. Un pequeño altar que no tiene por qué ser enorme ni gigante. Pero sí tiene que ser hecho con amor y con fe. Entonces, simplemente tenés que ir saumando. Sugerencia, hacelo sola o hacelo solo. Si te va a acompañar alguien que sea alguien conectado a la práctica. Esto puede parecer un consejo muy tonto, pero no lo es porque en mi experiencia yo vi saumar casas con personas que no estaban creyendo, no estaban de acuerdo. O sea, supongamos una persona, una familia contrata a un brujo. Vamos a limpiar la energía del hogar. El va al brujo, empieza la limpieza del hogar. Pero una parte de la familia que está presente no cree. Entonces se ríen, hacen comentarios, ponen una energía negativa. No. Entonces hay que limpiarlo solo. Si la persona que te pide la ayuda o vos necesitas alguien que te auxilia, que te acompañe, que sea creyente. Si no, mejor estar solo o sola mientras haces esto. Después se puede elaborar un pequeño sigilo de protección. Para poner en la puerta o algún tipo de talismán. O puede ser el cubo de Metatron. O puede ser la flor de la vida, que es otro glifo. Que por supuesto se activan y se utilizan de distinta manera. Pero de acuerdo a lo que cada uno cree puede poner ese glifo, ese símbolo. O un talismán o un símbolo mágico, digamos, para que haya abundancia, no entren las malas energías. Entonces ahí queda limpia la energía del lugar. Por supuesto también se puede hacer una limpieza, porque vos ya la hiciste con un saumo. Pero lo podés hacer también hirviendo agua y poniendo adentro salvia, romero, ruda. Que es típico eso, ¿no? En el caso de mi mamá le ponía vinagre. Y con ese líquido se baldea el piso para cambiar la energía. Pero es lo mismo que es ahumar. También se puede hacer eso, ¿no? Y es muy importante el estado de vibración de uno. Muchas veces las personas hacen, ¿eh? Prenden fuego, van generando el humo. Lo van haciendo, pero están pensando en los pajaritos que pasan volando, que se ven a través de la ventana. No sirve. Tiene que estar en un estado de gracia, en un estado de conexión. Por eso es muy importante esa visualización o esa meditación inicial para sintonizar. Alguna persona dice, no se quema bien cuando prendo la ramita para saumar, Rodrigo. Yo te cuento un truco que puede ser muy efectivo. Ponle un poco de alcohol en gel y vas a ver, poquitito, ¿no? Vas a ver cómo funciona mejor, genera más humo, se va quemando y difícilmente se te apague. Si se apaga no es señal de que todo va a salir mal o está mal. Lo volvés a prender, tranquilo o tranquila, ¿no? Entonces, esta es una breve explicación de cómo hacer un saumo.